Primera vez comiendo huevos de hormiga Mmm, guau, 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 Oliver Esto es una burla, te lo juro, es una burla Te lo juro, me está mirando la gente como si hubiera loco He descubierto algo, te lo juro, que me ha robado el corazón y se muere Hola, hola, barraquitos, ¿cómo estáis? Bueno, con ganas de energía y mucha alegría aquí estamos nosotros Vamos a comer, literalmente, dentro de una gruta, literalmente es una roca Hemos pasado la mañana viendo las pirámides, un poquito de toda Tehuacán Impresionante, lo tendréis en el canal, el vídeo, muy chulo, nos ha encantado Y bueno, Coreano Vlogs, recuerdo que hicimos un vídeo de él aquí en la gruta Y hemos dicho, es que tenemos que comer aquí, así que vamos a comer aquí ¿Qué vamos a probar, Oliver? ¿Probaremos las guauas de hormiga? Hombre Sí, la vamos a... Vale, pues ya está, dicho y hecho, vamos a probarlas Pues chicos, ya estamos aquí en la gruta, esto es, te lo juro que es un espectáculo De todas maneras, he visto al fondo que hay altares de muertos Sí, un altar de muertos Sí, y os los vamos a enseñar a un rato, vamos a empezar a ver si comemos Que tenemos un hambre voraz y como no lo habéis dicho tanto Tenemos muchísima curiosidad por probar ya ciertas cosas de aquí, ¿sabes? Oliver me pregunta si me he quedado con todo y es que no No, no, esto es una locura Acabamos de pedir, pero no sabemos ni lo que hemos pedido, la verdad Hemos pedido las guauas de hormigas, eso sí, porque eso hay que probarlo Y una bebida de tuna, de la fruta del cactus Del nopal Del nopal Y para empezar, nos han traído unas tortas, no, las tortas no Vamos a hablar bien Totopos Unos totopos, con su salsita, a ver Esta era de higo, si no me equivoco A ver, pruébalas Buah, qué buena esta Muy buena, ¿eh? Muy buena Ahora pruébala tú, hostia, esta está buena, pero pica Buah, esta está buena, pero pica, ¿eh? ¿Qué tal? Está buena Es muy suave A mí esta me ha gustado más Pero pica un poquillo Sí, pica un poquillo, sí Yo ya como mexicano Mmm, qué rico Este sitio, el trato de los camareros, de los meseros Es espectacular Ostras Mira, ya para empezar, nos han dejado tortillas de nopal y de harina blanca, ¿vale? ¿Cuál vas a probar primero? La de nopal La de nopal En este caso ha dicho que empecemos con... Huevos de hormigas, ¿qué se ven? A ver A ver, ¿cómo huele? Huélelo Estos son huevos de... ¡Uy, huele! ¿Qué? Tiene como mantequilla, tío Huevos de hormigas, chavales, ahí los tenéis A ver cómo te montas tú Yo creo que esto se tiene que ser así, no tengo que poner más Vamos a poner un poquito de salsita Salsita un poquito picante, pero muy rica, muy sabrosa Se me da la boca agua, te lo juro La verdad que huelen bien, ¿eh? ¿Los escamoles? Este no lo voy a compartir contigo, ¿eh? No, no, ese para ti Ah, vale Primera vez probando huevos de hormigas Madre mía A ver, enseñan un poquito a la cámara Mirad, mirad A ver si hay poco o hay mucho Así han quedado el taco de huevos de hormigas Me da mucha curiosidad esto, ¿eh? Está bueno ¿En serio? ¿Te vas a volver fan? Está muy bueno ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Está bueno? Es que todo el mundo dice que están que flipan Madre mía, Oliver, que glotó Madre mía, miradlo, miradlo ¿Sí? ¿Tan bueno está? Me toca a mí Antes de que se me olvide Se llama bebida de shokonozle Lo he dicho bien Y el camarero le dice Exacto, lo has dicho La primera Bueno, bebida de... De tuna De tuna De la planta del nopal No es dulce, es refrescante, ¿eh? Ostras, qué rica Gua, te va a gustar esta, ¿eh? ¿Quieres probarla ya? El ansia te puede Sí, sí, sí Y a mí el ansia de probar mis tacos de hormigas por primera vez Vale, de nopal Es que buena está, tío Sí, está rica, ¿eh? Vale Vamos a mis huevos de hormiga Primera vez comiendo huevos de hormiga ¿Será la primera, la última o será la primera de muchas? Es que son huevos de hormiga, liberalmente viral, por favor Esto es una pasada Vale, ahora le vamos a poner un poquito de guacamole Qué nervios Qué nerviosa estoy Primera vez de mi vida comiendo un taquito de huevo de hormiga A ver tu taco, a ver tu taco Mira, mira, mira Ahí está mi taco Primera vez comiendo taco de hormiga Está bueno, ¿eh? Mmmmm Mmmmm Guau Mira, después del cancha que te los ha pegado ¿No te notas que te ha despertado? Mmmmm Bueno, sí Se ven como a... No sé, está muy bueno, ¿eh? Es muy agradable Mmmmm Mira cómo se está poniendo, ¿eh? Mis hormiguitas Mmmmm Mmmmm Se han dicho que esto es el caviar mexicano, ¿eh? Mmmmm ¿Qué? A ver, lo entiendo Está bueno, ¿eh? Mmmmm Muy bueno, ¿eh? Nos han puesto un guacamole con chicharrón Que aquí en... Se ve que aquí en México es muy famoso el chicharrón, ¿no? Porque lo ponen mucho Mira, tiene esta cebolla Guau Está bueno Guau Mirad, esto es el guacamole que no veas como pesa Con esto te pones a hacer pesas y te pones fuerte Una vez que hayas comido, cuéntate a hacer pesas aquí en la gruta Mirad, aquí tenemos la cebolla Que yo me la voy a comer, así Es que a Oliver le gusta mucho la cebolla asada, así Y el chicharrón, qué bueno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué tal el chicharrón? Está bueno, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿Nos han puesto un platito? Mirad, aquí tenemos lo que es arroz ¿Vale? Salsa de frijoles Una flauta Una carne de res Aquí tenemos el tamal Y lo que queríamos Teníamos muchas ganas de probar Era el mole El mole, que no estaba en ningún sitio No, no lo hemos visto en ningún sitio Lo curioso de todo esto Que nos ha explicado un poquito Y tiene más de 50 especies Y entre ellas lleva el chocolate No sabemos cómo gastar Pero tenemos muchas ganas de poder probarlo Y en este caso El tamal tampoco lo habíamos probado Venga, dale, dale caña, Oliver Pero que es como carne Es carne, creo yo ¿O no? ¿No? ¿O sí? Es una tortilla Primera vez comiendo mole ¿Qué tal? No a todo el mundo le gusta el mole Han dicho que es un sabor un poco especial Es muy curioso el sabor ¿Sí? Son varios sabores, tío ¿Sí? Lo comes, es dulce Como el chocolate Tiene un toque de chocolate Pero es que luego Conforme sigues masticando y tragando ¿Sabes? Se siente un poquito picante ¿Sí? Pues dice que no es picante Pues yo siento un poco picante A ver, prueba el tamal Primera vez probando tamal El tamal sí que No sé si me gustará, ¿eh? Es que es un poco raro Es un sabor ¿Qué tal? Está bueno Está fuerte ¿Está fuerte? Tiene un sabor como un toque de ácido ¿Sí? Pero está muy bueno, tío Sí, está bueno Ah, mira, y aquí los frijolitos Está bueno Vale, pues voy a probar yo Vamos a probar el tamal No, no sé si el mole Ay, el mole, perdona Que ya me lío con tanto nombre, ¿eh? De verdad Pero mira, la explosión de sabores Soy fan del mole Hostia, está muy bueno Soy fan del mole ¿Qué sientes? Siento mucha felicidad ahora mismo Está buenísimo Hace un rato, ¿cómo estábamos? Agotaos Ahora estoy muy feliz Es que es una locura el mole ¿Qué pasa? Qué rico Creo que es lo más rico que he probado aquí Fuera los tacos ni nada, ¿eh? Creo que lo más rico que he probado en México son Es el mole Y cuando vayamos a Puebla, ¿qué vamos a ir? Que aquí dicen que es el mejor mole Vamos a flipar Vale, y ahora vamos a probar el tamal También dicen que el mejor mole es el de Oaxaca Sí, eso dicen A ver, ¿eh? Su primer tamal Probadita Es raro que sí Me encanta el sabor Es súper curioso, ¿eh? Es muy curioso, tío Ojalá que sí Hostia, qué bueno, tío Es muy curioso, ¿eh? Ostras, está buenísimo Buah, yo estoy flipando desde el primer plato, Cris Está, que flipas El tamal No puede ser ¿Cómo he vivido yo mi vida sin esto? Qué locura, ¿eh? Es un espectáculo No puedo De verdad No me lo creo ¿Cómo está tan rico? En España Los frijoles negros no se comen nada ¿Verdad que no? No Mmm, buenísimo A ver qué pinta, ¿eh? A ver la carne Este es el plato mexicano, nos ha dicho Literalmente el plato mexicano, ¿eh? Sí, que podría resumir a lo mejor Una parte de México Está blandita Muy blandita ¿Sí? Sí Yo estoy aquí grabando Pero me estoy muriendo de hambre, te lo juro, ¿eh? Yo creo que es lo mismo que siente Cris Cuando me se me pone a grabar ella Sí Vamos a probar la flauta por último Y ya te dejo comer, Oliver Está buenísimo Es de pollo Mmm Muy bien De verdad este sitio es alucinante, ¿eh? Alucinante Después de lo que estoy probando ¿Sabéis lo que me apetece otra vez? Es El huevo de hormiga Guacamole ¿Vale? Guacamolito Y El huevito de hormiga Es que están muy buenas, te lo juro Esto es una pasada Que tengo ganas de hacer una cosa Pero no sé si ¿El qué? Es feo o qué, ¿sabes? ¿El qué? Pues me gustaría poner aquí un poquito de mole, ¿sabes? De mole Uf, que vas a destruir todo el sabor Ya, pero es que es por eso Que a lo mejor no lo hago Es que el mole Le vamos a poner un poquito De limoncito De limoncito ¿Vale? Le vamos a añadir Un poquito de salsa Salsita de esta En este caso también le vamos a poner un poquito de la otra Porque La combinación va a estar muy buena Estoy seguro Y ahora sí que vamos a tener un taco en condiciones Mira, no le voy a echar de eso Porque por si acaso es muy feo Pero mirad O sea, es que acaso era cago, ¿no? Un metadito Mirad, ahora sí Toma ya Esto es una holgura Te lo juro Te lo juro Me está mirando la gente como si estuviera loco ¡Oh! Qué rico, ¿eh? ¡Guau, guau, 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 Oliver! Espectacular Es que ya no es eso Es que me lo voy a capa primero y te sigo Está muy bueno, te lo juro Muy bueno, muy bueno, muy bueno, Leo Muy bueno, muy bueno ¡Ugh! ¡Bien! Deja ya de pajearte Y la bebita de tuna no la habías probado, ¿no? Tengo que seguir con la carnetita y eso Traquito porque cuando comes huevo a dormir Mejor es un vasito de tuna Está buena, ¿eh? ¿Sabéis cuándo algo está bueno? Cuando realmente no podéis parar Porque yo la tuna me lo hubiera bebido un taco Y el taco madura, ¿no? En este caso voy a probar la carne La carne está muy buena Y la carne, ahora luego me voy a hacer un taguito también ¿Tú sabes lo que he sufrido yo Mientras tú estabas ahí haciéndote eso? Pero así dos minutos Yo te llevas cinco Mira, yo no sé si esto es así, ¿vale? Pero yo tengo que disfrutar Y como la comida mexicana realmente es todo Es disfrute Es disfrute y realmente Le vas a poner Menor te comas todo mi mole, ¿eh? No, no, no Mira Me te has comido todo mi mole ¡Hijo puto! ¡Eh! Oliver, qué cabrón eres Te estás comiendo todo el mole ¡No, no, no! Ya está, deja de coger mole ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡No, no, no! Mira, yo para hacerlo bueno Yo creo que lo que... Arroz y todo La estás cargando ya, ¿eh? No, no, no ¿Por qué? Porque que va Que le metes ahí el arroz Bueno, da igual Lo que quieras Que no, que no Mira, a mí todos los mexicanos La verdad que me siento súper orgulloso Me han dicho que realmente La comida mexicana y los tacos son Que nunca tienen fin Y si algo no tiene fin Es porque está muy bueno Tú imagínate que yo estoy creando un taco ahora Que estoy creando un taco que flipas Ruta de la garnacha Fíchalo O la capital La capital Luisito Ficharme porque yo soy una máquina Te lo juro que... Sí, es verdad, ¿eh? Oliver Yo hago muy buenas combinaciones Tiene un don para hacer combinaciones Mira, a lo mejor esto que estoy viendo Os parece una locura, ¿vale? Por el tema del mole Porque tiene dulce Y las 50 especies Que te hacen una explosión de sabores ¿Qué ocurre? Que cuando tú le dejas Un poquito de limón A lo que es el chocolate Realmente realza un pequeño sabor Aparte que te da ese tono ácido Al representar Lo que son las 50 especies que tiene De verdad que va a estar muy bueno Confiar Confiar, de verdad Que no sienta mal, de verdad, ¿eh? Porque yo lo estoy diciendo Madre mía lo que le está echando Yo la comida la disfruto Como es debido Y ahora sí Y prometo decir que si no está bueno Lo juro que lo digo Que lo diré Me pego una hostia yo solo Pero por el momento confiaré en mí ¿Quieres probarlo y dar tu opinión, por favor? Vale Mira A los honoris, princesa Te quito de Oliver He descubierto algo Te lo juro Que me ha robado el corazón Y se muere Buenísimo Voy a dejar tu cante Aquí, aquí Y me lo voy a comer Porque lo mereces Chicos, vamos a seguir comiendo Luego volvemos con vosotros Literalmente No podemos parar de comer, ¿eh? No Literalmente Encima estoy empezando a comer una cosa Que me dicen Para, para, para No sigas comiendo, ¿eh? El mole, el mole Es que me lo quieres robar De normal ella y yo Cuando falta algo Le decimos No, toma, cómetelo tú Siempre hacemos la típica De De, el último trozo para ti Nos respetamos Pero no Pues aquí no nos respetamos Aquí no nos respetamos Aquí El mole No, es un ropo Yo me he hecho el taquito Pero ya no me queda mucho Por meterlo Así que me he puesto Voy a poner un poquito de arroz Como ha hecho Oliver Un poquito de ternerita De esa De carne De ensaladita Ensaladita Que había por ahí Por el plato No sé cuánto nos costará Este sitio Porque sinceramente Hemos pedido Así mirar la carta La verdad A ver cómo sabe la broma Pero Vale la pena venir aquí Vale mucho la pena Mirad, mirad, mirad Es que de verdad Os lo prometo Que de normal compartimos Pero es que ha habido un momento Que yo ya no tenía miramiento Y empezaba a comer, a comer Y me dice Eye, para el carro Para el carro Dejaba a mí también No Pues yo te voy a dejar Todo mi vida Pero Dímelo Porque si no Yo no pienso Y Es que te lo juro Que estoy comiendo muy bien Bueno, estamos Estamos comiendo muy bien Es que es una locura Ahora vamos a enseñar También lo que hay allí Porque ahí hay un altar de muertos Y hay más cosas Este sitio La cueva está De locos De locos Y muy bueno Solo quiero decir Que esto está muy bueno, chicos Que está muy bueno Y que Me quedo absolutamente Con el mole Sí Y de segundo El tamale Me da igual el resto Hasta las huevas de hormigas El mole He descubierto el mole hoy Y es impresionante Pues yo literalmente Con lo que me quedo Número uno De todo lo que he probado hoy El mole Sin lugar a dudas El mole Y de segundo Las huevas de hormiga Me han fascinado Me han fascinado Y vamos a pedir algo de postre ¿No? Hombre Tenemos que hacerle aquí Ya todo Cris De verdad Que os lo prometo Que os aconsejo Este sitio A todo el mundo Porque es una experiencia Única Y nosotros hemos probado Lo que es un mole Que es de tortilla Directamente sin carne Y aún así Hemos flipado Esto es impresionante Os diremos ahora también Cuánto nos cuesta Y todo Pero es que antes que eso Os vamos a enseñar Lo que han hecho ahí Un mural Porque es muy loco Pero primero el postre Sí, claro Claro Chicos Me ha entrado frío aquí Es que la verdad Que en verano Aquí se tiene que comer bien Porque no hace mucho calor De hecho hace más bien fresquito Hemos pedido un postre Que es el pan de elote ¿No? Pan de elote No tiene buena idea Así que vamos a probar Un poquito el postre Y luego os enseñaremos todo Porque luego al final De la experiencia De la comida Te dan como una velita Y la pones por aquí Entonces va a estar muy guay Bien, gracias Y una cosa Una cosa que lo acabáis de ver Aparte de que la comida Está muy, muy rica El personal es excelente No me sorprende Porque es lo que llevamos viendo Que llevamos aquí cuatro días Que es que los camareros Los meseros son excepcionales Son únicos O sea, se portan con el cliente Una maravilla Tanto ellos Como cualquier persona O sea, una persona de una tienda El supermercado Los del Oxxo Muy majos, de verdad Muy majos Y bueno, no sé Esto muy bien ¿Para qué lo vamos a servir? Pero no la he puesto para eso Mira ¿Nos habíamos dejado esto? Ah, sí, un dulce Un dulce Y me lo ha señalado Para que lo metamos ahí Si queremos Impresionante Y ahora os quiero decir otra cosa ¿Vale? Y quiero que Mirad, mirad, por favor ¿Veis qué guapa que está la barraquita? Aquí está guapa Oliver, ¿qué quieres? ¿Conseguir puntos? Mirad, por favor Mira qué guapa que está Cuando se enríe La flor se come Sí Se cree que al comerla Uno se vuelve más sabio ¿Ah, sí? Si ustedes gustan Probar primero un traguito De ron pop Y si les gusta Ah, porque es con alcohol, ¿no? Ajá, pueden abrir un poquito el pan Y vestirlo en el pan Y comerlo con el ron pop Vale, ¿y el postre se llama? Pan de lote Pan de lote, muy bien Muchas gracias ¿Quién se come la flor? A ver ¿Y esto? Ah, esto es de mentira Huele dulzón el ron este Esto no se ve Esto se come, Cris Ostras Oliver, creo que Amor, que eso se come ¿Ah, sí? ¿Come o no? Que sí Yo creo que este pan Uf Uf Huele muy bien, ¿eh? Creo que este pan Va a ser lo mejor del día No Lo mejor del día Ya sabes lo que es El mole ¿Le vas a echar? Sí ¿No? ¿De eso? Sí Lo voy a echar Así, mira Prochito La flor Hostia, me he comido la flor No, está aquí Ah Mita, mita No, cométela tú No No, no, se dice que te hacen más sabio Está bueno Menos mal que le hemos hecho caso al chico, ¿eh? Buah Oliver Cógete de esto No, eso no Que eso está bueno Que no, que no Otra y te dejo ya, Oliver Te la voy a devolver Es que antes más estaba ahí Ay, pero estás echando mucho, ¿eh? De aquí poco, ¿eh? Que sí, me la estás devolviendo Que te he visto echar ahí Panderote Viva México, cabrones Te toca Mira que me he llenado, ¿eh? Pero es que he visto la cara de Cristina Te lo juro, me está pasando la madre Qué bueno, tío Para que lo veáis también por aquí Mirad, así es Es como un bizcochito Sí Bueno, pan de elote Ya sabéis lo que es, mexicanos Nosotros enseñando que lo ha sido lo mexicano Cris, no quería coger de esto Pero a mí me da curiosidad No sé ni lo que es A ver Está muy, muy bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Mmm ¿Cuánto le das al postre? Es un menta ¿Sí? Ah, sí, porque era una flor de hierbabuena ¿Cuánto le das al postre? ¿Un diez? No, un nueve y medio ¿Qué dices? Te lo juro Pues yo un diez Está muy bueno Chicos, ¿os acordáis del vídeo que hicimos de Coreano Brox? De aquí, de la gruta Pues estamos con... ¿Cuál te llamas? Gontel Gontel Gontel, que es el chico que lo atendió Y ahora nos va a explicar esto de la velita ¿De qué se trata? Aquí existe una tradición Una leyenda Cabe mencionar que no es nada religioso Y no le más bien es un tema tanto cultural como espiritual Nuestra leyenda nos cuenta que en el pasado 100 años antes de Cristo Los latuanes, quienes eran los líderes de Teotihuacán Venían a este lugar para llevar a cabo diferentes cuestiones Entre ellas, el ritual de la vida nueva Para ellos este lugar simbolizaba el útero de la madre tierra Y también lo llamaban el hosto Una vez que ellos danzaban y dejaban sus ofrendas Se dice que Xolotl, el dios encargado de guiarles Hacia el Mictlán o el mundo de los muertos Descendía ante ellos para obsequiarles su fuego Ellos tomaban esta llama Y dejando atrás todo aquello que ya no querrían Más de sí mismos espiritualmente Es como tomarían el fuego y volverían hacia la tierra Al marcharse, ellos le pedirían a Ejecatl, el dios del viento Soplar sobre su fuego, su camino y sus vidas De esta manera podrían cerrar el ciclo Y renacer también como nuevas personas Por esta razón, hoy la vela simboliza lo mismo para ustedes Para que la puedan tomar y la puedan colocar En la parte más alta de la escalinata del fondo Considerando que es un lugar especial Un lugar lleno de energía de cambio También dejen lo que ya no quieran de sí mismos Para que de esta forma ustedes también puedan renacer Como personas totalmente nuevas y renovables Como espíritus Impresionante Pero entonces, ¿este sitio es de alguna manera arqueológico? Se puede decir que sí, sí tiene que ver con la cultura Es una gruta que tiene algunos miles de años Es de origen volcánico Y bueno, como restaurante tiene más de 100 años Con un lugar lleno de cultura y tradición ¡Wow! Impresionante No sabía que era tan antiguo Qué bueno, muchas gracias Adelante Pues vamos a dejar nuestra velita Para cambiar lo que queramos cambiar de nosotros mismos Y dejarlo atrás y volver a renacer Impresionante, mira para allá ¡Atrás! Esto no es normal No es normal para nada ¡Wow! Mirar qué altar han hecho ahí ¡No es normal para nada! ¡Ostras! ¡Qué fuerte! En lo más alto ha dicho, ¿no? Sí, tienes que subir ¡Wow! Mirar, por favor, ¿eh? Espera ¡Ah! ¡Ostras! Mirar qué altar han hecho ahí ¿Puede ser que sean los dueños? De alguna manera los dueños o algo del restaurante Sí, o familiares Mirar qué bonito, tío ¡Wow! Vamos a dejar nuestra velita Sí ¿A dónde? Arriba, lo más alto ha dicho Yo le hago caso Esto es increíble, te lo juro De verdad que tenéis que venir aquí, por favor, ¿eh? Oliver ¡Wow! ¿Has dicho lo más alto? Pues eso, lo más alto se queda Y tienes que dejar ahí las cosas negativas Lo que no quieras de ti Yo en estos momentos estaría pensando Que dejar de mí negativo Pero algo dentro de mí Me está diciendo que coloque la vela Y va a pasar De verdad que esto es una experiencia Y yo como soy una ansia Y yo como soy una ansia Me han dicho que lo tengo que dejar alto Me han dicho que lo tengo que dejar alto Y yo Aquí hay un hueco que me gusta Aquí Ahí Esto de verdad que no tiene palabras Lo que estamos sintiendo hoy aquí en este lugar Es único Y como podéis ver Mirad todo lleno de cempasúchil Para celebrar la vida y la muerte Y por otro lado tenemos aquí el altar Con la comida Los alimentos Y el mole de la abuela Que lo tenemos aquí Que hay una mesa con filiberto y asunción Está lleno de detalles Está lleno, lleno, lleno de detalles Es impresionante Este lugar es impresionante Bueno chicos Aquí viene todo muy bonito Porque es espectacular Y muy rico Lo recomendamos Correcto Lo recomendamos al cien Pero ojo Aquí viene la frutita ¿Cuánto ha costado? Nos ha costado todo ¿Vale? Mil ochocientos noventa y dos Más la propina Más la propina Sí Una pasta Una pasta Pero de verdad que lo que es la experiencia La recomiendo al cien por cien Pero porque es impresionante Y habéis visto que lo hemos pasado genial Está muy bueno Es impresionante Mira, para que vosotros El platón mexicano cuesta 531 pesos Qué buenísimo Estaba muy bueno que llevaba el mole Llevaba la carne, el tamadal, etc El pastel de elote 191 pesos Muy bueno también Estaba muy bueno Muy bueno El escamoles al epazato El escamole Estos caviares 677 pesos El molcajete La gruta 298 pesos Ah, el guacamole El guacamole La Coca-Cola light 61 pesos Coca-Cola normal 61 pesos Agua del choconostle ¿Qué es? La de la tuna La de la tuna Sí, 73 pesos Y hacen un total de mil ciento No De mil ochocientos noventa y dos pesos Pero de verdad que merece la pena Sí, merece muchísimo la pena Sí Muchísimo Y bueno chicos Acabamos aquí el videíto de hoy Sí Ha sido espectacular Os lo recomendamos Si os queréis gastar un poquito más en la experiencia Esta desde luego que es una de ellas Merece la pena Pero yo os recomiendo la verdad que ir a las pirámides de Tihuacán Claro Y de paso un día aquí a comer Claro, vas a acabar agotado Sí Vienes aquí y te lo prometo que reavivas Reavivas, sí Literalmente, literalmente Bueno chicos, un besito Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!